Cuida tu sonrisa ¿Qué es lo que debemos de saber los papás? Por ejemplo, la limpieza de la boquita. A veces lo hacemos porque nuestras abuelas o mamás nos dan recomendaciones, pero realmente cuando el especialista lo sugiere y nos dice la importancia del porqué hay que tener como esos requisitos también de higiene personal en nuestros hijos e hijas. Ok, gracias por estar de vuelta aquí. A ver, queríamos traer ese tema porque muchas veces me lo preguntan. ¿Cuándo tengo que llevar al niño o a la niña al dentista? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Qué tratamientos se pueden hacer para que sean preventivos? Para que el día de mañana no sean tratamientos más grandes. Entonces, todo se empieza por cuestiones básicas, cuestiones sencillas. Por ejemplo, desde que te van saliendo los primeros dientecitos en boca, ya lo puedes llevar al odontopediatra, ya lo puedes llevar al dentista especializado en niños. Pero ahí no acaba, sino de que uno en casa, o sea, los papás tienen que procurar siempre limpiarle los dientecitos. Venden unos cepillos dentales para bebés que son suavecitos, que son en forma de dedal. Uno se lo pone en el dedo como un dedal y con eso uno limpia. Si no tenés acceso a eso, puedes comprar una casa y con unas gasas húmedas puedes limpiarle los dientecitos a un bebé. Porque es súper importante, sobre todo que si no, hay algo que se llama caries de biberón, como caries de pacha. Porque normalmente duermen a los bebés, comen el biberón y eso trae muchas azúcares y después se carean esos dientecitos. El problema es que se carean esos dientecitos, sobre todo a tempranas edades, que sean muy jóvenes esos dientes. Esos dientes con el tiempo los pueden llegar a perder y si los pierden toda la formación de huesos, toda la forma en que iban a acelerar los dientes permanentes y todo el crecimiento óseo normal de la cabecita del niño o la niña, no se desarrolla igual. Con lo cual es muy importante, uno pensaría que porque es un diente de leche no es importante porque lo vamos a cambiar. Es súper importante, ellos están ahí por una razón, no solamente para comer, sino también nos van fomentando el crecimiento óseo natural del bebé. Otra recomendación es muy común, por ejemplo, que los papás o las mamás le den besos a los niños y eso no es bueno porque le estamos transmitiendo bacterias. La boca es muy sucia, la boca del adulto es muy sucia con lo cual le estás transmitiendo eso. Inclusive, darles de comer y soplarles el alimento. Lo hacemos, doctor. Entonces, no hacer eso. De hecho, hay unos estudios recientes que están relacionados, el soplarle el alimento al bebé y dárselo con aftas que les aparecen a los niños. Son por virus y bacterias que le estás transmitiendo a un niño o una niña el propio padre o la propia madre. Entonces, es muy importante no soplarles. ¿Quieres que se enfríe la comida? Métela en la refrigeración unos minutos y ya está. Pero no hay que soplarle la comida a los niños, no hay que besar a los niños. ¿Por qué? Porque al final los estás contaminando. Como te venía diciendo, una vez que te salen los dientecitos, ya los llevas al dentista, ya los ve el especialista y se pueden hacer ciertos tratamientos que te van a prevenir que después tengamos que hacer tratamientos más grandes. Por ejemplo, te van saliendo los primeros dientecitos y hay algo que se llama sellante de fosas y fisuras. El sellante de fosas y fisuras no es más que hacerte cuenta que es como un barniz que se le pone al diente y de esa manera vas a prevenir que ese diente agarre una carie. Es un tratamiento súper rápido, no es doloroso, no es traumático para el niño, no es costoso, no es caro para el padre, con lo cual te vas a ahorrar tiempo, dinero y problemas y frustraciones del niño en un futuro. Doctor, seguramente muchos papás ahorita en casa quisieran llevárselo a usted para poder responder todas esas dudas porque hay una necesidad realmente de querer saber. Eso que usted estaba mencionando, doctor, bueno, no lo hice con mi bebé, a lo mejor cuando tenga otro bebé lo voy a implementar, pero es que es importante tener estos conocimientos o estas recomendaciones para cuando el niño ya crezca, como el doctor mencionaba, tener esos dientes saludables y ahorrarnos también tiempo, dinero y sobre todo creo que sufrimiento al niño o a la niña. En este caso, doctor, usted mencionaba, bueno, de los niños que tienen seis meses, tal vez a lo mejor hasta uno o dos años, la otra parte que usted está explicando ahorita es cuando ya los dientes están naciendole o se le caen los de leche, me le está pasando ahorita con un niño, voy a aprovechar para hacerle la consulta, ya se le cayeron dos dientes, usted sabe que normalmente los dientes son pequeñitos, cuando ya le nacen son más grandes, entonces viene por ahí uno de lado, entonces yo estoy preocupado, hasta la quiero llevar a la clínica, ¿qué se debe de hacer en ese caso, por ejemplo, los papás, esperar que le crezca bien su dientecito, ver, por ejemplo, si se le cae el otro? Porque por lo general, los dientes, aunque a un principio le nazcan como que vienen torcidos o vienen de lado, ellos se llegan a acomodar, a medida que le van creciendo los dientes, le van naciendo los nuevos dientes y van mudando dientes, lo que va pasando es que los dientes se le van abriendo porque el hueso le va creciendo, dándole chance, ese hueso va creciendo para darle chance a los nuevos dientes, que son más grandes, a que tengan el espacio por donde aparecer, entonces que a un principio los dientes vengan apiñados, vengan en mala posición, no hay que preocuparse tanto, pero sí se recomienda llevarlo al dentista, porque también hay varios aparatos que se pueden poner, que si se ponen a tiempo en un bebé, o perdón, en un niño, que sea más pequeñito, puedes prevenir de que en un futuro llegue a necesitar frenios, por ejemplo, entonces, como todo en esta vida, como cualquier enfermedad que se agarre a tiempo, o que se puede ver desde un inicio, siempre el resultado va a ser mucho mejor, entonces, si vamos a necesitar ortodoncia o brackets frenios a los 12, 13 años, si antes nos pusieron algún aparatito que necesitábamos, probablemente los brackets van a ser muchísimo menos tiempo y el resultado va a ser mejor, entonces, siempre que tengamos algo que no creamos que sea normal, llevarlo, eso es como de regla, es decir, si yo veo algo en mi hijo o mi hija que no sé si es normal, mi consejo es no googlearlo y llevarlo a la especialista, que para eso están, ¿ok? Así que siempre somos expertos para buscar también opiniones, a lo mejor, que tal vez no es alguien, como en el caso de usted, que nos puede dar todos los consejos que necesitamos, doctor, en este caso, me gusta lo que está mencionando, también ya usted lo ha explicado acá, la frecuencia del cepillado, lo otro es que sí me gustaría que usted nos pueda decir es, ¿cada cuánto yo debo de llevar a mi hija o a mi hijo a la especialista? Siempre se les recomienda, es muy importante que haya tocado esto, porque desgraciadamente aquí en Nicaragua, todavía no tenemos la cultura de que los papás y las mamás lleven a los niños al pediatra, al odontopediatra, si lo llevamos al pediatra, pero no lo llevamos al odontopediatra, que es el especialista en dientes infantiles, entonces, hay que agarrar esa costumbre, hay que agarrar esa costumbre, no solamente por una cuestión de que se mantengan bonitos y limpios los dientes, sino porque toda su salud empieza por la boca, entonces, es muy importante que la boca de ese niño esté sano y sana, con lo cual, desde un principio hay que estarlo llevando al odontopediatra, ¿cuál es la frecuencia? La misma del adulto, cada seis meses, nosotros recomendamos al adulto ir a hacer un limpiezo, su chequeo rutinario, pues a un niño o una niña igual, o sea, cada seis meses hay que llevarlo al odontopediatra, lo traen a la clínica, lo vemos, es más, nosotros, si ya es un paciente de nosotros y lo quiere traer mil veces a la clínica, no le cobramos ni un céntimo por volverlo a ver, lo importante es que la persona sepa de que tiene que hacerlo, porque si nunca lo lleva, nunca nos vamos a dar cuenta si hay algo o no. No, y también lo bonito es que cuando lo llevamos a la clínica, doctor, ya el niño se familiariza con el médico, con el especialista y ya no llora, porque muchas veces los niños lloran la primera vez porque está con alguien desconocido. Eso es, también, eso es otra cosa, los traumas dentales. Cuando yo trabajaba afuera de Nicaragua, como está la costumbre de que uno va desde pequeñito al dentista, ya los niños llegan, ya los niños más grandicitos llegan al dentista tranquilos, felices de la vida, sin miedo, sin estrés, y saben que no le van a hacer daño. Cuando no tienen esa costumbre, pues van al dentista y solo te ven vestido de dentista y ya el niño ya está temblando. Entonces, es bueno que vayan a irles quitando ese miedo a los niños y la mejor forma de hacerlo es que ellos sepan de que es algo rutinario, algo que no le van a hacer daño, sobre todo, si lo llevamos a tiempo, son cosas que nunca van a hacerle daño. Así es, doctor, y para finalizar, dos cositas. La primera es, que se lo pregunto igual como mamá, y hola es que también a usted le guste eso que le voy ahorita al doctor a interrogar, es, en este caso, cuando los niños toman hierro, vitamina, suele que los dientes se les ponen un poquito oscuros, cafecitos. Entonces, en este caso, doctor, es normal, pero cuando ya tienen sus dientes, bueno, que ya son dientes nuevos, ¿qué podemos hacer en este caso siempre? Bueno, ir al especialista. Ok, si el médico nos recetó hierro y tenemos que darle hierro al niño, pues efectivamente se le van a poner negro, pero es temporal, una vez que ya suspende el hierro, ya los dientes vuelven a su estado, a su color normal, porque no es un daño, no es un color permanente en el diente. Ahora, si el niño, hay zonas de Nicaragua, desgraciadamente, donde todavía no está bien regulado la cantidad de flúor que lleva el agua potable, con lo cual pueden nacer unos dientes permanentes que vienen con manchitas, ya sea blancas o café, o que inclusive se van poniendo cada vez más café, o sea, más fluorosis. Si eso es una enfermedad, directamente, ya una enfermedad en el diente, que así nace ese diente, es un diente permanente que se le entró un exceso de fluor a ese diente, con lo cual ese diente, ese daño es permanente. Ahí ya no podemos cambiarlo. Ahí, desgraciadamente, esperamos que esté más grande y ya tenemos que entrar en algo estético, en diseño de sonrisa, en otras cosas. Pero, queremos prevenir esto, pues hay que buscar cómo regular la cantidad de flúor en agua. Si no sabemos si en nuestra zona hay o no hay una cantidad de flúor en agua, o vemos que hay algún de los niños vecinos que han nacido con dientes que tienen esas manchitas blancas y café, entonces darle agua embotellada a tus hijos, porque al final es muy importante la cantidad de flúor. Si eso no está regulado, si no, eso tiene que tener una parte por millón para que esté regulada. Si sobrepasa esa parte por millón de flúor en agua, entonces el diente se enferma y nos da algo que se llama fluorosis. Excelente, doctor. Y la segunda pregunta es, si queremos pasar consulta con ustedes, recuérdenos, por favor, redes sociales, dirección de la clínica. Ok, ya saben que nos pueden contactar al 2270-7256, es el teléfono de la clínica, que nos pueden llamar de lunes a viernes. Nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, como Vivental Nicaragua, o en la web, como Vivental Nicaragua.com, así que ahí estamos. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Me apasioné con el tema el día de hoy. Yo sé que muchas mamás también lo han estado pidiendo, porque entre mamás siempre nos inspiramos cuando son temas de niños y niñas, así que esperamos que también a usted le haya gustado. Para más consultas o preguntas lo puede hacer a través de las redes sociales de Clínica Yodental, para que usted ahí se comunique con el doctor Gonzalo Barquero, y él les aseguro que con mucha amabilidad va a responder a todas sus inquietudes. Doctor, gracias por acompañarnos cada miércoles. Lo espero la próxima semana con más temas, bueno, para cada uno o cada una de ustedes. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más temas acá en Compartiendo con Vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!